vamos amigos ya llegamos a buen país aquí andamos amigos miren ya llegamos aquí al pueblito ya estamos tirando la punta aquí estamos amigos aquí en montelongo y tenemos al mero jefe don adolfo tenemos a tenemos a cristian amigos de cuernabaca y esta raza también aquí miren ahí anda jalando la raza andan al cien hoy está de volar es que les va a durar la tarjeta ahí tenemos el cabelito mira ahí tenemos el cabelito quiero morder mira para tomar una foto para que diga y donde hay una? hay otra? no la madre crea como unas 20 o hay más primo ya mejor no me voy a meter la mano primo ni que fuera no pero es que no es un malo cuando me vio la perra se levanto para arriba se fue para arriba levantando para la caña si estaba enrolladita no wey aquí esta perro pero de todo modo se pide que hay una víbora wey aquí tiene la aguja en fundillo mira pero esta grande wey no vale aquí esta y sin botas esta perro si si para que se cala también para bueno y vamos a ver lo que te haga de botas primo pero no no me voy a traer no wey no me voy a traer no wey es que no wey es que no wey es que no wey es que no wey bueno amigos ya llegamos por aquí a montelongo y ahorita nomás vamos a llegar donde esta la parcela para ponerse allá a chambear miren que bonitos cañaverales hay para acá acá para la tierra del maguey amigos también se pega muy bonita la caña estamos en montelongo jalisco asi es amigos miren nomas que chulada miren nomas amigos que bonito rio por acá andamos lejos vinimos a hacer un trabajo acá para al lado de montelongo jalisco miren esas figuras cuantos años no tienen miren amigos como se ve el paisaje aquí pegado al rio miren amigos que bonita vista vienen esos dos cerros en el rio y 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